Tigres contrató a Florian Touban en un fichaje bomba en México. Mauricio Culebro cuenta a cancha cómo se dio la llegada del atacante francés en el inicio de la nueva era felina. Habíamos de la complejidad que representaba esta negociación, pero la verdad es que nos enfocamos y hicimos nuestro mejor esfuerzo trabajando en equipo. De repente los tiempos del fútbol, tú sabes cómo son, pero bueno, tanto al final creo que también por la competencia de los diferentes equipos que existían para hacerse los servicios del jugador, bueno, pues también de repente nos toca de este lado hacer lo que podemos para tratar de cerrar la negociación en este caso. Y fue lo que tuvimos que acelerar y tuvimos que acelerar los tiempos. Y cuando se le comentó la posibilidad del interés de nosotros, estaba viendo en escuchar, dijo que le llamaba la atención. Y bueno, de ahí ya entré a la negociación y le hicimos una presentación de lo que es Monterrey, de lo que es México, de lo que es esta maravillosa institución de Tigres, de su gran afición, de lo que es representar a la universidad y lo que es esta universidad. Y también lo que el respaldo y lo que significa CEMEX también. Entonces creo que de ahí él poco a poco se fue enganchando, le fue gustando, se fue enamorando de este proyecto. Sí, André, la verdad fue muy importante la negociación. Creo que al final del día André es un embajador de Tigres en el mundo, es un jugador sumamente reconocido en todo el mundo, que jugó con Florian, se conocen y creo que eso por supuesto siempre va a ser un gran punto a favor y ayudó mucho para la llegada de Florian. ¡Gracias!